Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Slash20 y el día de hoy te traigo 10 mitos que aún crees. Si algo de comida cae al suelo, tarda 5 segundos en contaminarse. Aunque un estudio mostró que los alimentos que duran 30 segundos en el suelo se contaminan mucho más que los que son recogidos de inmediato, es inútil tratar de justificarse con la regla de los 5 segundos. La contaminación adquirida al momento de caer al suelo igual te puede llevar al hospital. El agua conduce la electricidad, no precisamente. Más bien, son las impurezas como las sales las que lo hacen. El agua pura como tal incluso puede llegar a ser un aislante. Solo tienes que recordar que el agua pura no existe en la naturaleza. Eran tres reyes magos. Los evangelios solo hablan de magos, pero nunca mencionan cuántos eran, cómo se llamaban y si en verdad eran reyes. Aunque sí confirman que había tres regalos. No fue sino hasta el siglo V que se manejó un estándar sobre esta teoría cuando el Papa León I estableció que serían tres reyes. Más adelante se planteó que los reyes serían uno, un blanco, un árabe y un africano para sugerir la universalidad de la redención. Si todos los chinos saltaran a la vez, alterarían el eje de rotación de la tierra. La República Popular China es el país más poblado de la tierra. Sin embargo, esto no sería suficiente para alterar la posición actual del planeta. La tierra pesa muchísimo más que todos los habitantes humanos juntos, por lo que el movimiento que harían todos los habitantes asiáticos sería insuficiente siquiera para causarle una ligera alteración. Escuchar a Mozart nos hace más inteligentes. El experimento que se realizó en 1903, dando como resultado el famoso efecto Mozart en bebés menores de 3 años, ha sido repetido en diferentes ocasiones sin éxito alguno. Por lo que podemos considerar esto como un mito actualmente desmentido. Sin embargo, todavía hay mucha, mucha, mucha mercancía que se vende a costa de esta creencia falsa. Un año de perro son 7 años humanos. Esta equivalencia en realidad no es precisa, pues en muchas ocasiones depende del tamaño y la raza del perro para que puedan alcanzar su madurez. Yihad significa guerra santa. De hecho, se traduce como lucha o esfuerzo. Así que literalmente no significa eso. Pero una de las varias interpretaciones del término sí sería algo equivalente a una guerra santa. Cortarse el cabello seguido lo hace crecer más rápido y fuerte. Esto es simplemente una ilusión, ya que cada cabello acaba en punta y cuando lo cortamos o afeitamos lo hacemos por el tallo. De manera que cuando lo ves crecer es porque estás viendo el tallo el que viene y no la punta que es fina. Por lo que esto no es realmente cierto. Tronarte los dedos puede causarte artritis. Ese ruido que haces cuando te truenas los dedos en realidad solamente es gas acumulado en los nudillos. Así que cuando te truenas los dedos, lo único que estás haciendo es liberar este gas. Y no, no tiene efectos nocivos. El alcohol mata neuronas. No es del todo cierto. Más bien, el abuso del alcohol produce un daño entre las conexiones de las células, por lo que puede causar una degeneración entre estas, aunque también es reversible. De hecho, últimamente se ha comprobado que las neuronas sí se regeneran. Así que bueno, ni modo, este era uno de los principales argumentos que usábamos los abstemios en contra de los malditos borrachos, pero, pues bueno, cada quien su vida. Lo malo es cuando nos afectan a nosotros. Bueno amigos, pues yo soy DJ Slash 20 y te agradezco que hayas visto mi video. Si te gustó, no olvides darle manita arriba, dejarme un comentario sobre cuál dato de estos te impactó más, cuáles ya sabías, etc. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas dándole clic en el botón correspondiente. Si te suscribes, no olvides activar la opción de recibir un aviso para cada uno de mis videos. De lo contrario, te estarás perdiendo la gran mayoría de ellos. Compartir la cultura no te la quitas, sino que te haces sabio, así que comparte este video. Nos vemos en el próximo video.